Se va a venir la segunda variante en el globo, en el equipo de Alfaro. Aguilar. Álvaro Fernández habilita, Maná es buena esta. Va Maná, se cruzó Nervo, pide en mano. Y si... Es amarilla, eh. Sí, señor. Y ya estaba amonestado, eh. Estaba amonestado Nervo. Y va a salir expulsado, entonces. A los 26 minutos del segundo tiempo, con uno menos, Huracán expulsado por doble amarilla, Hugo Martín Nervo. Bueno, está enloquecido Nervo con el asistente, Nicolás, porque dice que no la tocó con la mano. La primera amarilla es por esta infracción contra Barceló. Reiteración de faltas en uno de los duelos más importantes. A ver. Y la toca con el brazo, mirá. Ah, no, mirá, la toca con el glúteo. Tiene razón Nervo. ¿Sabés que tiene razón Nervo? Mal echado Nervo, eh. Pero la pelota le pega ahí, donde señala Nervo. Le pega en la cola. Ahora, el asistente está de frente, Romero, eh. Mirá, la vamos a ver lo nuevo. Hace como... De ese lugar parece que le pegará el brazo, pero claramente le pega en el glúteo. Mal echado Nervo, eh. Bueno, mal expulsado, entonces, Hugo Martín Nervo, con uno menos, Huracán. ¡Gracias!